¡Suscríbete al canal! 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 Tras dejar la presa atrás, no podemos contener las ganas de detenernos más cerca del agua con la intención de refrescarnos un poco. ¡Oye, apuestos! ¡Nos tomamos el merecido baño! No es un baño cualquiera, sino una prueba comparativa. Para el baño, es ir mejor en Custom o en Nugget. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!